Programarlo para que lleve un objeto a cierto lugar también es fácil Pero es aburrido La robótica es divertida cuando haces algo realmente interesante Por ejemplo, un melosímetro para tu bicicleta o tu propia máquina de pegamonedas Son proyectos muy padres, pero el programa es complejo Y si no dominas bien la programación, entonces te resultarán imposibles de hacer Con la app del insecto Karel mejorarás tus habilidades Y la programación ya no volverá a ser un problema para ti En esta app se utiliza un robot virtual para programar de forma fácil y entretenida En un ambiente gráfico agradable en el que el robot es un insecto Conocerás con un sencillo lenguaje de bloques Las mismas estructuras que se utilizan en los lenguajes de programación profesionales La app incluye un manual de prácticas con los fundamentos teóricos de cada una Y 10 problemas estilo olimpiada con explicaciones claras y precisas Nunca más volverás a rendirte tratando de hacer un programa Así que no lo pienses más Visita el sitio web karelbook.com Diagonal kits Y prepárate para el éxito Chao Bueno, ya nos aventamos hasta un comercial Sí pueden poner los zumbadores En el caso de la aplicación Es con el dedo Con el dedo le dan clic donde quieren poner los zumbadores Este, si ya tiene, este, ¿cómo se llama? Pero arribita hay unos botones Unos botones que dicen poner paredes y zumbadores Escojan el botoncito que dice zumbadores Es como un circulito Es algo parecido a esto, miren Es algo parecido a este que tenemos aquí en la computadora Se tienen que ir al mundo O sea, se tienen que ir a la pestaña del mundo Y tienen un botoncito parecido a este O otro como este Entonces ustedes nomás le dan clic O sea, ponen el dedo Y este, y ya se cambian Si, si, si siguen teniendo dudas Los que tengan la aplicación Este, les vamos a abrir un canal exclusivo para ellos ¿Sí? Este, déjenme Déjenme abrir el canal hoy mismo Y este, y en la tarde O sea, tengo que hablar con Con el fabricante de la aplicación Este, que es el que nos apoya en todo esto Para que nos dé, este Para que nos abra un canal Para que puedan resolver las dudas directas de De la aplicación Sin, sin ningún problema No, seguramente me van a poner a mí Por ser de la Olimpiada Pero, este Pero, nomás dejen ponerme de acuerdo Porque si hay algo que yo no pueda contestar Pues que ellos nos apoyen Ah, Andrea Poseros Nos dice A ver, este Pues de preferencia no hay que brincar Andrea me dice ¿Es importante seguir la secuencia? Ah, espérate Vamos primero con Eduardo Eduardo me estaba preguntando Profe, yo el año pasado En mi escuela me dieron robótica Y sé la mayoría de las cosas ¿Sí? Ay, pues me da mucho gusto Eduardo Este, recuerda que el 27 Hay un examen Este, clasificatorio Que es algo Este Que es un examen Bastante fuerte Ajá Entonces, pues si te va bien ahí Pues que bueno Este Solo recuerden que es examen clasificatorio Ajá Porque es para clasificar para nacional Lleva, lleva lo siguiente Déjenme Déjenme ver aquí O sea, ¿cómo se dan cuenta De que estoy listo para eso? Les había dicho la vez pasada Que les dejé aquí una guía O sea, ¿cómo se dan cuenta? Perdón, se me cerró Se me cerró el navegador No sé Bueno Por alguna falla se me cerró el navegador A ver, miren Este Les había dejado aquí ¿Dónde dice inducción? Temario y habilidades Ejemplo de reactivos Vean Vean si pueden resolver ese tipo de problemas Si pueden resolver esos tipos de problemas Tú háganmelo saber ¿Sí? Este Sí, Eduardo Con eso ya contesté tu pregunta Ahora Noemi Noemi me dice Profe, yo el año pasado Ander, ¿es importante seguir una secuencia? Sí Sí es importante seguir la secuencia De preferencia Este Porque vamos 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 Metiendo Cosas Este Poco a poco Miren Vamos a regresarnos al curso de Karelbook Bueno Dejen Voy a descargar esto para tenerlo a la mano Para que no se vuelva a cerrar Aquí en ¿Cómo se llama? En Karelbook Aquí tengo Tengo la secuencia Por ejemplo Y en algunas cosas Este ¿Cómo se llama? Pues es que Algunas cosas dependen de las anteriores O sea Por ejemplo Los ejemplos resueltos Les digo Este Comprender un problema Dividir la solución en partes Que lo componen Ajá Comprender cuando crear una nueva función Por ejemplo Si ustedes se brincaran la parte de la función Ajá Si no la supieran hacer Entonces Podrían resolver los problemas Pero ya no estarían aplicando estas ideas ¿Sí? Si Noemi Ah, pero Noemi la misma te está preguntando Ah no, es Andrea, perdón Andrea Poseros es la misma Este Andrea Dice A mí me he informado del concurso en último momento Y es la primera clase que tomo Acuérdate que para Este Que para estar inscrito en la Olimpiada Noemi Tienes que Haber hecho el examen de lógica matemática Si no lo hiciste Si no lo hiciste Pues podrás tomar estas sesiones Pero no tienes usuario y password Para entrar al curso Ni para hacer Los trabajos que se piden Este Algo más Alguna otra Alguna otra pregunta ¿Qué está muy fácil el Karel? O sea ¿Qué está muy fácil lo que les estoy poniendo? ¿Qué está muy fácil lo que les estoy poniendo? ¿Qué está muy fácil lo que les estoy poniendo? León Gómez dice que no Pero entonces ¿Por qué no me preguntan nada? Así por ejemplo Me podrían decir Ah Maestro Este Bueno No me gusta mucho conmigo maestro Pero creo que no hay otra Este No No le ¿Cómo se llama? A tal problema Como que no me salió De hecho por eso les puse aquí Lo del curso de Karel O sabe que mi solución es mejor que la suya Laila Este Miren Yo les había puesto La olimpiada es gratuita En cuanto a entrar aquí Hacer los exámenes Y todo Pero Este ¿Cómo se llama? El curso Nosotros no tenemos ningún problema Pero pues es como cuando vas a la escuela Tienes que llevar tu mochila Tienes que llevar tu uniforme Tienes que llevar tus herramientas En este caso pues No se puede programar Si no se tiene un ordenador Y como lo había comentado Pues A veces ya lo había dicho Está la aplicación Pero esa tiene un costo De 119 pesos Profesor ya terminé Todos los exámenes Del curso de Karel ¿Qué más hago? Pero Pero apenas acabo de poner ¿A poco ya terminaste Este ¿Cómo se llama? Adante y Espino Este de limpiando en su casa Este lo acabo de poner Hoy a las 7 y media de la mañana ¿Ya lo hicieron? De 60 El examen valía 60 Esta también ya la he contestado Muchas veces Mática S valía 60 puntos Y de 30 O más Es una buena calificación Bueno Siempre y cuando No hayas copiado ¿Si? Este Es una buena calificación Oigan chicos Pues sigo Sigo sin ver Que tengan alguna pregunta De las soluciones Díganme Este ¿Si han comparado Las soluciones? Me dice Mónica Estoy utilizando La aplicación Dice Mónica Hola profesor Soy Jonathan Estoy utilizando La aplicación de Karel En el celular Porque mi computadora Está muy lenta No hay problema Bueno Si compraste Bueno En teoría Karel no funciona En Este ¿Cómo se llama? No funciona En la computadora Que funciona En la computadora No en celular Si compraste La aplicación No hay problema ¿Si? Profe yo ya consulté La página Para ver mi progreso Pero me dice Que he finalizado Las salidas Pero ya las finalicé Pues porque hay ocultas Es lo que les acabo De mostrar Este me está preguntando Este Adán Tellez Si porque hay ocultas Ahorita es lo que Les acabo de enseñar Les Acuérdense que Aquí nos hacen falta Tres problemas más Mira esta que está Solución Llenando el vaso Está oculta No la han visto ¿Si? También falta La solución De esto Estos van a ser Diez problemas Recuerden Es más Este me gustaría Ponerle Son diez problemas Hasta que no terminemos Los diez problemas ¿Sale? Ah Y si ya se resolvieron Todos los exámenes Y ejercicios Acuérdense que le mandé Unas ligas De unos libros De matemáticas ¿Si? Esos son los que Tienen que revisar A lo mejor No las tienen ¿Verdad? A ver Denme un segundito Este 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 aprendizaje Aunque es Desconectado O sea Ustedes aprenden A la hora Que ustedes quieran Este Si Si es supervisado Pero es supervisado A partir de ciertos niveles O sea Yo les voy a pedir Este Muy Este Muy pronto Obviamente Como somos doscientos Es casi imposible Estar Con cada uno De ustedes O sea Yo Yo asumo Que se portan bien Digo Bueno 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 Es que ya ven Lo que pasó Con el examen De matemáticas Espero que en primaria No Pero en secundaria Si me llevé Una mala sorpresa ¿Si? Este Espero que Que aquí en secundaria No sea el caso En primaria Perdón En secundaria Si Este Entonces Este Donde 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 Necesito que ustedes Adquieran una cierta habilidad Y yo tengo que medir Esa habilidad ¿Si? Esa habilidad La empezaremos a medir Yo creo que el próximo Eh No No estoy muy seguro Si la siguiente semana O Eh ¿Cómo se llama? Porque Hay unas personas Que van muy adelantadas Que se levantan temprano Que hacen sus trabajos Hay otras que van Nosotros nos ponemos Como en el punto medio ¿Si? Este Vamos a medir su habilidad Y las vamos pasando De nivel Eh Mensaje Pazgo Los libros de primaria Que sirven Son libros de primaria De De matemáticas Y sirven para reforzar Vamos a ver Los de primaria Son este Y este Y este ¿Es este libro? Ah Pero fue el mismo ¿Verdad? A ver Déjenme ver Creo que abría el mismo Se me abrieron Se me abrieron Varios Es este Y es este Y es este Lo voy a poner En el grupo De telegram Lo voy a poner En el grupo De telegram Estoy copiando Los enlaces Vale Los vamos a necesitar Es más Este Los vamos a necesitar Seguramente Seguramente De esos libros Voy a Voy a sacar algún problema Para algún examen ¿Si? Cuesta que se los está diciendo Así Así me decían a mí ¿No? Dicen Maestro Este es tema de Cuando yo estudiaba Me decían Ah Este Este tema Va a ser Pregunta de examen Ah Me dicen que si los exámenes Se pueden reintentar Si Todos los Todos los A ver No Espérame Déjenme Es que No estoy muy acostumbrado La primera vez que hago esto Y luego me brinco Ah Dice Adante 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 Espino Entró con el nombre De su papá Bueno No importa No es necesario O sea Aquí no No tenemos caras ¿No? Si A ver Dice Mónica Pero es que mi computadora Está muy lenta Si Si la computadora La verdad No sé por qué Está muy lenta La computadora Este A veces se pueden mejorar Pero bueno Este Si está muy lenta Tu computadora Una alternativa Es la aplicación Mónica Hernández Pero Ok Buen día Soy Rebeca También He realizado Algunos problemas También Estoy haciendo Los detalles Si Sonia No hay problema Este Miren Como ahorita Yo no ubico a todos Este Hay algunos que están Que ya han estado en la limpiada Por varios años Y nosotros siempre Retener O sea Una de las Trabajos Este Que yo tengo Es Retener Es Primero encontrar Primero es difundir la informática Difundir la programación Y después Retener a los talentos O sea Descubrir a los talentos Este Ahorita todavía no es Tiempo de Para mí De De descubrir De ver quién es el talento ¿No? Porque es demasiado poco tiempo Lo que hemos estado haciendo Por eso Este Por eso va a ser la serie Una serie de De problemas en línea Que ustedes van a resolver Ya 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 practicando en sitios Pero Antes de que ustedes puedan Practicar en sitios Yo les necesito decir Este Les necesito dar una pauta De cómo resolver los problemas De hecho En la sección De los ejercicios resueltos Les he dado algunas pautas Esas pautas Las vamos a ir Las vamos a ir desarrollando Con mayor precisión ¿Sí? Ok Ahora Pero Sin embargo Si alguno de ustedes Se considera Que está Que lo Que Como se llama Que está muy por arriba De lo que estamos haciendo Por eso Les puse Les puse Este ¿No? Denme un segundito Lo estoy buscando De la guía de problemas De la guía de problemas O sea Si ustedes pueden resolver esto Pues háganmelo saber Porque ese Este Porque para mí está muy difícil Saber qué es lo que ustedes saben Y más así Bueno Más así Si todavía no los evalúo Bueno Bueno es que tengo miedo De que se va a trabar Pero de la guía de problemas Que está en la Ahí está Ya lo veo De la guía de problemas Vean Si ustedes pueden resolver Esos problemas Mándenme un mensaje directo Díganme Profesor Este Yo los puedo resolver Y los podemos evaluar Si Los podemos evaluar Puedo Puedo crear una evaluación Para ustedes Oiga maestra Si por ejemplo Ganamos el segundo lugar Que nos dan No por interés Mi hijo Me dijo mi mamá Que te daban algo Pues este A ver ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que ganamos En la Olimpiada de Informática? Pues este Lo único que estamos dando Es un reconocimiento Y una medalla Un reconocimiento Y una medalla Pero no todos No todos Lo reciben ¿Sí? Este Pero yo también Ahí en el curso De inducción Les puse Este Que se podían ganar Este Pero Premios en efectivo Y eso no tenemos Por lo menos hasta ahorita ¿Sí? Ay Se me hace que Se traba otra vez ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Gracias. Gracias. Diana San Juan dice, mis resultados siempre completan el problema y los diferentes mundos, pero las ideas del comité son diferentes. Esto es el punto clave y me da mucho gusto, Diana, que me preguntes esto. Esto es lo más importante, pregunta que me han hecho ustedes. Y es que este tiene un valor muy importante. O sea, ¿cómo se resuelven los problemas? Existen muchas maneras de resolver un problema. Aunque estos problemas que les estoy poniendo son los primeros problemas, son los problemas básicos. En teoría son como simples. Es el primer curso de programación teóricamente que muchos de ustedes están tomando. Este, tienen muchas maneras de resolverse. Entonces nosotros, yo, al mostrarte de una manera, no te quiero decir que mi manera es mejor o es peor, pero la manera en que te estoy mostrando la resolución de problemas, tiene que ver con, con este, utilizando ya algunas ideas de las que estoy esperando. O sea, ¿sí? O sea, a mí lo que yo odio mucho, y sí, sería así, odiar. Esa sería la palabra clave, odiar. Lo que yo odio mucho, es que para un problema, ustedes me... Bueno, no sé qué imagen poner. A ver. Vamos a dejar entonces mejor la que tenemos. Que para que un problema, ustedes me digan, miren, miren, para resolver este problema, este... Karel tiene que girar a la izquierda, cuando yo les pregunto, oigan, este, ¿cómo resolvemos un problema? Y le dicen, y que ustedes me digan, ah, pues miren, Karel tiene que girar a la izquierda, avanzar uno, y yo creo que esa no es una muy buena idea de resolver problemas, ¿no? A ver, este... Aunque tal vez para alguno de ustedes se les haga más fácil, pero se les va a hacer tal vez más fácil al principio. Lo importante de un lenguaje de programación es que lo podamos enriquecer. O sea, Karel tiene siete instrucciones, pero yo puedo crear nuevas instrucciones, ¿no? O nuevas funciones. Por ejemplo, yo aquí le doy, le doy funciones, y le digo definir una función, y por ejemplo, aquí le voy a llamar media vuelta. Y una vez que yo la pongo, a ver, media vuelta sería, sería esto, gira izquierda, y gira izquierda. Y seguramente hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Yo la hago así. O sea, Karel tiene sus siete instrucciones, pero si yo hago media vuelta, entonces Karel ya no tiene... Siete, ya tiene... Ya tiene ocho. Ya tiene una más. ¿Sí? Entonces, yo voy teniendo un juego más grande para resolver un problema. No sé si esta idea queda clara. O sea, entonces, es... Yo voy creando... Yo voy enriqueciendo el lenguaje y teniendo más. Entonces, si me piden... Si me piden resolver un problema, vamos a ver, este... Aquí. Pues el de repartiendo... Este, ¿cómo se llama? Aquí, pues imagínense que tengo yo aquí a Karel. Y que lo tengo con siete asombadores. Imagínense que yo los quisiera repartir. Entonces, te piden decir, ah, pues mire. Una manera que es la que no me gusta mucho. Porque se revuelve uno. Yo voy a repartir los zumbadores. ¿Cómo los voy a repartir? Lo tengo que repartir. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ya los repartí. Entonces, lo que no me gustaría es que ustedes me dijeran. Ah, es que miren. Para repartirlo, yo lo que voy a hacer es dejar un zumbador. Y mientras frente libre avanzo. Y después dejo el otro zumbador. Y doy dos giras izquierda. O sea, como que nosotros hemos sido humanos toda nuestra vida. Llevamos unos cuantos, un poquito de tiempo manejando Karel. Y ya hablamos como el robot Karel, ¿no? Entonces, lo que se pretende y una de las grandes ventajas de la programación. Es poder crear nuevas instrucciones. Por ejemplo. Y vean, por ejemplo. Yo voy a hacer esa media vuelta. Voy a hacer la de girar. ¿Qué dije? Una que se va a llamar llegar pared. Llegar pared. Y esa lo único que va a hacer es. Mientras frente libre. Acciones avanzar. Entonces, si yo tengo esto. Yo ya crecí. Ya no solamente en una instrucción. Ya tengo dos instrucciones nuevas. Ahora vean. Ahora vean lo siguiente. Entonces, ya con dos instrucciones. ¿Cómo solucionas el problema? Ah, pues muy fácil. Miren. Lo que tengo que hacer es dejar un zumbador. Llegar a la pared. Dejar un zumbador. Llegar a la pared. Y dar media vuelta. Y repetir ese ciclo. Fíjense. Es. Pero ya no estoy. ¿Cómo estoy hablando? Estoy hablando como un ser humano, ¿no? No estoy hablando como un robot. Entonces. Entonces, es nomás. O sea. Es. Es como. Un poquito la idea. Como hablarle a un niño pequeñito, ¿no? Deja aquí una. Una. Un zumbador. Llegas a la esquina. Te das media vuelta. Y vuelves a repetir el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Dejar un zumbador. Llegar a la pared. Y. Este. ¿Cómo se llama? Y dar media vuelta. Dejar un zumbador. Y así. Y vean como. Como termina siendo mi programa. Acciones. Y eso lo vas a hacer mientras que. Pues mientras tengas zumbadores. Mientras tengas zumbadores en la mochila. Entonces. Vean. Mientras. Algún zumbador en la mochila. La acción es que hago es. Dejar el zumbador. Llegar a la pared. Y media vuelta. Ahora vean. Lo voy a acelerar un poquito. Ah. Perdón. 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 Mi programa va a fallar. No le puse. Dar media vuelta. Acá va con llegar a la pared. Media vuelta que diga. Ahí está. No le puse. Entonces. En lugar de. Entonces aquí la idea. La idea de fondo es. Que. Que en lugar de tanto yo de pensar. O de creerme que yo soy Karel. Es tratar que Karel se adapte a mi mundo. Obviamente pues Karel tiene sus limitaciones. ¿Cómo se adapta en mi mundo? Porque él ya habla mi lenguaje. Él ya habla el lenguaje. El lenguaje que yo creé. Que se llama. El lenguaje que yo quiero. Yo quiero que se llame media vuelta. ¿Sí? Miren. Les voy a. Les voy a comentar. Como un poco de chiste. Pero ya estamos hablando mi lenguaje. Por ejemplo. Si ustedes a un niño le dice. Un niño que los está molestando. Le dice. Date media vuelta. Y vete. ¿Sí? ¿A poco ustedes le dirían? A ver. A ver. A ver. Ya me cansé de ti. Gira izquierda. Gira izquierda. Y. 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 Y avanza. Mientras. Mientras. Este. Frente libre. No. ¿Verdad? O sea. O sea. Pues no. No nos van a entender. Y nosotros estamos cambiando nuestro lenguaje. Entonces. Pero qué diferente sería decirle. Media vuelta. Y llega la pared. Entonces. Ya lo alejamos. Entonces. Un poquito la idea es. Este. Bueno. Es una. Una pequeña introducción. Ya lo vamos a ver con más detalle. Acabando. Acabando la. Las primeras pruebas. Este. Pero la idea es precisamente. Es eso. Es que nosotros vayamos enriqueciendo el lenguaje de Karel. Y vayamos hablando como. Como hablamos nosotros. O sea. Que Karel. Se adapta a nuestra manera de hablar. De entender. Porque en lugar de tener siete instrucciones. Ya. Este. Ya voy a tener nueve. Ahorita ya tengo nueve. Entonces. Con nueve. Ya puedo hacer más cosas. O sea. Si yo tuviera. Veinte instrucciones. Podría ser infinidad de cosas. ¿No? Y así funcionan todas las computadoras chicos. O sea. Al día de hoy. Ustedes ven que le hablan. Creo que aquí no le pueden decir a Siris. ¿Verdad? Siris. Resuelve este problema de Karel. Pero ustedes le hablan a Siris. ¿No? Agarran su celular. Este. ¿Cómo se llama? Entonces. Y le hablan a Siris. Y les contesta. Pero. Tal vez ustedes. No lo sabían. Pero una computadora solamente tiene. Noventa. A lo más. Doscientas instrucciones. O sea. Cuando ustedes. Tienen una computadora nueva. Recién fabricada. Nomás tiene doscientas instrucciones. No existe ninguna que diga Siris. O Alexa. O quien sea. No existe tampoco un Excel. Sino los seres humanos. Este. De esas. De esas. Bueno. Vamos a suponer que tuvieran trescientas ya los. Este. Computadoras modernas. Empezaron a crear más instrucciones. Empezaron a crear la instrucción de la celda. La instrucción de moverse. La instrucción de que la flechita bajaba. La instrucción de que la flechita subía. Entonces. Y fueron creciendo. Este. El lenguaje. Haciendo nuevas funcionalidades. Y eso. Y eso es la idea de que nosotros tengamos caries. Nosotros tenemos que aprender a hacer nuevas funcionalidades. Bueno. Esa fue. Esa respuesta fue muy larga. Esa fue para Diana San Juan. Y bueno. Es para todos. Hola profesor. ¿Qué hago? Soy Fernando. Soy Abraham. Me dice. ¿Se puede repetir el examen de funciones? Sí. Todos los exámenes los pueden siempre. Ah. ¿Cómo repetir? Si no hay examen de funciones. Eso sí. A ver. Déjeme ver. Déjeme ver. Pero todos los exámenes se pueden repetir todas las veces que quieran. Y ese es el objetivo. Hasta que aprendan. Ahorita hay 14 niños en línea. Újole. Olimpiados. Esca de loco. Vamos a ver. Examen de funciones. ¿Dónde dice? Examen de repeticiones. Ah. Examen de instrucciones. Ah. Sí. Sí. Hay examen de funciones. Sí. Miren. Por ejemplo. Yo le tengo que decir. Comenzar ya. Oh. Ya hay 347 intentos. Página siguiente. Esta me la está haciendo. Darien MR Zavilla. Sí. Aquí está mi examen. Lo voy a cerrar. Página siguiente. Página siguiente. Terminar el intento. Con esto voy a terminar el intento. Le voy a decir. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y ya. Ahí me ponen ya mi calificación. No. No. Calificación cero. De un total de 500. Enviar todo y finalizar la revisión. ¿Sí? Uy qué mal. Final. Finalizar la revisión. ¿Sí? Me gustaría conseguir un dulce. Eso no lo pensé. Ah. Mira. Te sale reintentar el examen. ¿Sí? Aquí donde te sale reintentar el examen. Le das. Y lo puedes volver a intentar. Y la idea. Y bueno. Algo que se me pasó. Déjeme ver si todavía me regresa. Es que cuando le das. Cuando le das terminar. Te manda. Te manda la respuesta correcta. Para que tú la puedas ver. Pero como les había dicho la vez pasada. Lo preferible es que ustedes estén. Voy por un vaso de agua. Voy por un vaso de agua. Lo preferible es que. Para que no se equivoquen. Como les estoy dando los programas. Escriban los programas. Escriban los programas en Karelbook. Los revisan. Y ya puedan. Este. ¿Cómo se llama? Ya puedan contestar la pregunta sin ningún problema. ¿Vale? Bueno. Eso ya quedó para Daria. Maestro. Podría. ¿No se puede enseñarme cómo se quitan los zumbadores? Ah. ¿Cómo se quitan los zumbadores? Están los videos. Por eso es bueno que no se los brinquen. Pero por ejemplo. Me voy aquí a la pestañita del mundo. Esta pregunta es para. No hay mis días. Ah. Y aquí le pone el botón derecho. Le pone cero. Y ya lo quitamos. Quiero quitar este que donde está el cuatro. Le pongo botón derecho. Le pongo cero. Y ya. Se quitó. Ah. Bueno. Ahí ya. Déjeme. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Param? Ah. A ver Bruno. Esa pregunta como que no te la entendí. Como que la dejaste muy cortada. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me pregunta Bruno. ¿Para qué sirve? ¿Param? ¿Param? ¿Sirve para? Este. ¿Param? Bueno. Aquí no lo habíamos visto. Aquí no lo habíamos visto. Pero. No era tema de esta sección. Pero pues vamos a verlo. Ya que es la pregunta. ¿Qué? No. 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 mi pregunta que es para yo puedo tener una función con un parámetro y esto le puedo llamar caminar y va a recibir un parámetro entonces yo puedo hacer este tipo de operaciones en lugar de entonces quiero que lo vean acciones y ahora yo la mando llamar entonces lo que va a hacer aquí el paran es perdón no la he llamado por ejemplo aquí lo voy a ejecutar con 3 y después esta misma esta misma la voy a ejecutar con 2 con 2 y aquí con 4 voy a detener la ejecución vamos a ver como esta el mundo si esta bien lo voy a detener ahí y quiero que vean lo que va a pasar primero va a ejecutar caminar con 4 entonces imagínense que este 4 lo va a colocar aquí abajo aquí imagínense que pone 4 y entonces repetir cuánto va a ser 4 veces entonces vean lo que va a pasar y acá abajo y acá abajo vean como nos escribió acá abajito dice caminar con 4 y caminó 4 veces ahora aquí donde lo detuve ahora va a caminar dos veces le va a pasar el 2 entonces en lugar de line va a pasar un 2 va a llegar el 2 acá y va a repetir dos veces voy a quitar el punto de interrupción y lo voy a correr para eso sirve el parámetro se va a ver con más detalle más adelante por qué cuando escribo diferente una instrucción en definir función no la ejecuta por ejemplo media vuelta ahí a ver Nidia Nidia Bonilla me estás hablando de Karelbook porque en Karelbook no las tienes que escribir entonces a ver Nidia Bonilla estás usando a ver Nidia Bonilla que estás este con que estás programando no estás programando con Blocky verdad a ver me preguntas mientras Nidia me contesta este Rodrigo Lechuga García me pregunta buenos días el 6 de marzo de que es el examen el examen van a ser problemas como los que les estamos poniendo ahorita como los problemas los ejercicios resueltos son cosas similares y ahí pues este como se llama creo que nos hacen falta un poquito más de chicos que interactúen como ustedes han visto dicen es que apenas me avisaron de que me metiera al curso y vamos voy a recorrer otra vez la fecha del examen pero ya va a ser la última vez a ver Nidia Bonilla pero no me digas si Nidia porque este porque no no te estoy comprendiendo bien a ver este contéstame allí por escrito en que estás programando este estás programando en que ah para que la función de media vuelta por ejemplo hay que poner el nombre de la función en definir y si escribo media vuelta en lugar de media vuelta no me permite la función ok este que lenguaje estás usando Nidia o sea que ambiente estás usando o sea que ambiente de desarrollo estás usando y que lenguaje en Karel Boot pero estás programando en Blocky o sea me refiero a que si estás programando en Blocky o en otro lenguaje ajá bueno lo que pasa lo que pasa es que no se valen los espacios por ejemplo a ver no se valen los espacios entre los nombres veanlo no se valen los espacios por ejemplo ejecutar caminar si yo pongo caminar caminar espacio N pasos entonces vean si yo lo quiero correr te da ese error no se valen los espacios si esta pregunta la voy a poner también en el curso porque se me hace que esa se nos fue pero no se valen los espacios bueno ahora te tomas nota no tal este no se valen los espacios si por eso entonces vamos a ponerlo aquí en como se llama aquí tiene un tablerito no no se valen los espacios los nombres de funciones no llevan espacio por ejemplo caminar y aquí que llevar un espacio caminar N paso ahora que es lo que yo propongo si van a hacer esto y la necesitan pongan caminar N pasos por eso es que en las soluciones que yo les he dado se acuerdan que les he puesto una que dice llegar a la pared no entonces esa función se debería de llamar así pero no funciona llegar a la pared pero por este espacio este espacio y este espacio no funcionaría y entonces por eso le pone puse llegar pared la pongo en mayúscula para que se distinga vean como pasa si la pongo en minúscula es un poquito es un poquito más difícil de leer por eso es que yo junto las palabras con mayúscula si quisiera llegar a la pared y comer por ejemplo llegar pared y comer si la pongo para mayúscula pero sin espacio sale ok bueno ahora nomás somos 30 ya alguna otra duda chicas pues si ya no tiene ninguna otra duda pues ya podemos dar por terminar nada la sesión a Gabriela Mora dije profe que examen debo hacer hoy no hay examen este Gabriela Mora solamente tienes que estudiar bueno lo que pasa es que el curso es un curso son exámenes del curso pero pues ve ve paso a paso empieza desde la primera lección y ve paso a paso ve revisando todos los materiales y asegúrate por aprender y poder resolver los problemas es lo único es lo único que tienen que hacer ahora dudas como esta cuál es el enlace para consultar la guía de problemas a ver entonces como esta me la pueden inscribir por telegram en tres semanas ahora vamos a ver dice Alison Cruz cuál es la guía para consultar la este en el curso de inducción les había comentado que ahí estaba ¿no? que en teoría fue es el es lo antes de estar en este curso debieron haber leído de inducción entonces ahí te encargo mucho que veas todo el de inducción ahí mismo donde entras a los cursos ahí dice por limpieza de informática dice inducción y ya aquí está temario y habilidades y ahí están las guías para primaria secundaria y preparatoria lo vamos a recorrer quince días más pero ya es pero ya no lo puedo recorrer más porque se juntaría con el otro yo creo que en la noche les mando el aviso y reprogramo en el sitio las fechas ok dice Bruno que Alexander mientras que adiós adiós y ya ya los los espero ver de todo y los espero ver ver ahí este resolviendo problemas ¿no? miren antes de irme voy a poner la imagen de los de la actividad que tenemos en el curso miren tenemos 392 usuarios 476 usuarios conociendo en la vinte de cariel 394 examen de instrucciones básicas tenemos a 467 y es un buen número en comentarios tenemos a 252 ajá en el buque mientras 220 tenemos 180 en funciones ya 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 está bajando a 179 pero esperemos ya que también aumente y en los problemas tenemos 181 usuarios viendo el de almacenando dulce 150k 76 78 50 y tanto ok las grabaciones no las puedo mantener mucho tiempo en el sitio ajá este pero las vamos las vamos a dejar una semana las vamos a dejar una semana para que el que no pudo entrar hoy las pueda ver ¿sale? ok bueno pues de mi parte este de mi parte sería todo muchas gracias voy a dejar el encendido apago mi micrófono y Gracias. 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 Gracias.